Los beneficiarios que hoy se encuentran aquí recibirán un cheque de 6 mil pesos, de 6 mil pesos, que sólo podrán usar para la adquisición de puertas y ventanas para su hogar. Esto a través de la contratación de los servicios de herreros y alumineros de su comunidad. Esto también es una indicación que nos dio nuestra gobernadora y que tenemos que dar empleo a la gente de Tlaxcala y a la gente de las comunidades. Mi nombre es Mónica Rivera Pérez, del municipio de San Pablo del Mundo. Soy beneficiaria del programa de puertas y ventanas. Este día agradezco en nombre de todos los beneficiarios de este programa a la gobernadora Lorena Cuella Cisneros. Hacer este tipo de acciones que mejoran la calidad de vida de los tlaxcaltecas. Gracias a este programa tenemos seguridad y comunidad de nuestros hogares. Gracias. Este programa lo que pretende lograr es mejorar el nivel de vida, darle bienestar a nuestros familiares de Tlaxcala. Tenemos varios programas para llevar el agua, por ejemplo, a quienes no pierden agua desde hace muchos años. Luz para aquellos que también carecen de esa posibilidad de vivir en bienestar. Gracias.